Somos los de la 190 Music, 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 music Quiero mandar un saludo al pinche Too Fast, al Big O y a la burrita que está sentado Hey, ando yo despierto con mucho pensamiento en la mente Mientras que de repente solamente yo vengo Pero nunca pienso en las cosas que van a ser malas Por eso solamente yo lo se entretengo Ando yo piseando un chingo de chela La neta también licor que se trajo mi camarada La neta le gusta esta pinche rola A mi no me gusta nada pero la neta no lo controlan Para que le decimos que no Solamente que a mi nadie me paro Solamente la vieja con la riata Me dijo la neta porque me hagas un hijo Ahora mismo yo le dije tranquila Pero después me dijo la neta Súbete me encima Y yo le dije hey tranquilita Solamente despacito Deja paso la saliva Hey Otra vez 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 Yeah I've been chillin' like a villain in the RIP city 503 to the 2 and 4 Shout out to my hometown D-town represent And I've been on my own since I was a youngin' Rollin' through the street lights Hiding the motherfucker sippin' But I was feelin' nice Strike up on that mic Like a soldier in the field Keep it real That's been the fuckin' deal Real, recognize real You know who it is It's the O up in the B Come through With that heat straight from the Wiggy WFC Llegué Llegué yo Do rápido Cuando llego Ya sabes que llego como fuego Quítate de mi camino Perro Mira que ando con mis camaradas Tomando pura pinche modelo Mira la neta También necesito Una modelo Con el culito Bien parado Pero la neta Lo que voy a traer Va a ser bien pichido Ando Bien alterado Tomando 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 Y fumando Marihuana De la verde La que me pone En las nubes Sigo En el camino Que nunca me ha abandonado El de arriba sabe Cuanto le he batallado Wow